Música Uno de los textos más hermosos, pero quizás más fuertes, del Antiguo Testamento Es el que nos encontramos en la profecía de Jeremías, por allá en el capítulo 20 Cuando después de haber casi maldecido a Dios, casi haber renegado de Dios Termina diciendo, Señor, yo no puedo más, Tú me has seducido, yo me dejé seducir Tú has sido más fuerte y me has vencido Es un canto, no de angustia, no un canto de desesperanza No un canto de reconocimiento de una derrota Sino la expresión de la mayor confianza del profeta Que no quería ser profeta Del profeta que tuvo muchos problemas Del profeta que era perseguido Su confianza en el fondo estaba en Dios En ese Dios que lo sedujo En ese Dios que lo invitó Y que le puso todo en bandeja de plata Para que él fuera un profeta Aún cuando no lo quería ser Pudiera proclamar con sus labios La palabra que él había puesto en su boca Este texto del profeta Jeremías Jeremías sale a nuestro encuentro Porque cuántas veces tú, yo, todos nosotros Nos hemos encontrado con situaciones Difíciles, duras Que nos han invitado quizás a pensar Verdaderamente Dios existe O también nos encontramos O nos conseguimos con aquellas personas Que han dejado de seguir a Dios Por un problema O porque quizás pensaron que Dios No los estaba escuchando Yo te invito a que Leyendo, releyendo Y volviendo a leer la profecía De Jeremías Nos atrevamos a sentir esa experiencia Porque tú y yo Hemos sido seducidos por el Señor Hemos sido invitados a creer en Él Hemos sido invitados a seguirlo En Jesucristo Que es la palabra viva de Dios Por eso nuestra fe Es una fe cierta No una fe que le pone condiciones a Dios No una fe que remata Dijéramos nuestros intereses No es una fe que pone a Dios contra la pared Si no es la fe sencilla La fe humilde La fe de corazón abierto Que entiende que es Dios Que nos ha seducido Que es Dios que nos ha invitado Y que es Dios que nos introduce En la plenitud de su comunión Déjate seducir por Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!